La presentación de estos chicos que nos van a presentar algunos su paso al siguiente ciclo y bueno, pues igual es un trabajo de más o menos 6 meses, un año perdón, más o menos para que podamos disfrutar de los resultados que ellos vienen a presentar ahora, siendo este también un ejercicio más de aprendizaje, porque este es un espacio para que ellos tengan la oportunidad de tener ese acercamiento con el público y pues nada, muchísimas gracias por su asistencia y pues cada uno de ellos se va a ir presentando, pues los primeros que se van a presentar son los estudiantes como profesiva que hacen parte de mi cátedra, entonces pues nada, recibamos con un fuerte aplauso a Greysi que nos va a presentar. Como sugerencia y para que lo contemplen, es que la audición no es que mi hijo tocó y nos vamos, porque la idea es que los chicos también vean el proceso de sus compañeros, eso también los ayuda en su proceso formativo, además porque son de distintos niveles, entonces van viendo a ver, es tan chévere como de pronto el otro semestre va a estar tocando, o al final de mi proceso, a qué voy a llegar, entonces hace parte de eso para que, yo sé que a veces el horario es incómodo todo, pero pues para que no, como que dicen mi hijo, no voy, no estoy listo, entonces muchas gracias por quedarse si pueden. Buenas tardes, mi nombre es Greysi Almeida, estoy en el grupo de mi servilla hermosa, y les voy a tocar una pieza de country dance, un estudio de art share, y una pieza de ayer bro, carácter. ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! 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 Miguel Ángel Pérez, que vengo a interpretar en la pieza de Caruli, que es el estudio número 110, número 41, que está en el libro Classic Gear Art Technique de Aaron Schiller. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Date. Aplausos. Aplausos. Gracias. Buenas noches, soy Benestina Juello Caña, soy de 45 y vengo a interpretarles una obra del maestro Fernando Osor, el compositor, la canción se llama Minuet de la Sonata Opus 25. Minuet de la Sonata Opus 25 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 La caribeña es muy importante para mí pues el maestro Gustavo Niño la hizo en mi nombre. Gracias. 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 Gracias.